Tú eres antiguo como los tineyes, yo en la grande liga nuevo como Fran Mel Reyes Cuida a tu jevita, no dejes que le embotelle, porque te le voy a atacar con la espinaca de Popeye No es buena mi hermano, pero tienes que bajarle, ya no te compare que tú y yo no somos iguales Como el presidente me robé todos los canales, te pasas conmigo y te quedas sin cuerdas vocales Te molestas que yo hice mi movie sin paquete, así me la vivo, tengo el poder del billete Hazte la pregunta tú mismo mirando a este, y verás que nada de lo que tú tienes vas con este Tú estás dando agua mientras yo en la grande liga, tú nomás de campo y dime tú quién lo dirías Y ahora me conoces tú el que no me conocía, en Wikipedia game te da mi detalle, mi biografía Esa no es mi culpa, mala mía, yo fue que lo quiso antes de no lo quería Yo puse mi vida en su mano y se lo pedía, y ahora yo cosecho el sudor de la frente mía Vivo una vida tranquila, happy, todos los días, wiki en el jacuzzi, jipete en la marquesina Un flow de vitrina que te maté y asesina, ruedame de ahí para igual yo malita mía Círalas como tú quieras porque la mole te la vas a sacar Dame el reggae y te la vas a sacar La bola te la vas a desbaratar, un batazo por los 400 que está bien atrás Y la vas como tú quieras porque la mole te la vas a sacar Dame el reggae y te la vas a sacar La bola te la vas a desbaratar, un batazo por los 400 que está bien atrás Agarro de Dios, bendecido por Dios Agarro de Dios, bendecido por Dios El palo para lo que yo creo que yo di no lo calcularon bien Que fue allá en San Diego donde la saqué fuera del estadio Yo sigo en la cima y vengo desde cero Agarro de Dios con humilde acero fronteo Buscando cada día por ser primero Incansable voy pa'lante porque yo sé lo que quiero Tíralas como tú quieras porque la mole te la vas a sacar Dame el reggae y te la vas a sacar La bola te la vas a desbaratar, un batazo por los 400 que está bien atrás Y la vas como tú quieras porque la mole te la vas a sacar Dame el reggae y te la vas a sacar La bola te la vas a desbaratar, un batazo por los 400 que está bien atrás Agarro de Dios, bendecido por Dios Agarro de Dios, bendecido por Dios Agarro de Dios, bendecido por Dios La demas que tú respiras contra mí no me llegó, bro Sicario por ley Los padres de San Diego Fram el Reyes Número 34 Ya ahora he demostrado que si Va conmigo el hombre